Con un evento sin precedente en los últimos años en Sinaloa, Adelnor Grupo Empresarial celebró su 50 aniversario, en donde clientes, proveedores, accionistas, fundadores de la empresa, autoridades y colaboradores celebraron este gran evento de primer nivel y revivieron grandes recuerdos y anécdotas. Un magno evento donde se celebró por medio siglo de trabajo, crecimiento y proyectos futuros de la empresa. Perla Beltrán y Javier Poza condujeron el evento, dando a este un toque internacional. Por su parte, Marco Esteban Ojeda, director general de Adelnor Grupo Empresarial, dio el mensaje a nombre de la empresa. Qué noche tan más inolvidable, después de 50 años de un sueño de empresarios sinaloenses, estamos más de 750 familias ya viviendo de este gran sueño. Muchas gracias a todos los fundadores, a todos los directores que hemos tenido en el transcurso de estos 50 años. Creo que la historia de estos 50 años no se puede contar sin ayuda de todos ustedes, de esta gran familia, de esta gran empresa que somos todos nosotros. Así que, por favor, disfrútenlo mucho. Es su casa, es su celebración, es su fiesta. Muy buenas noches. Al hacer uso de la voz, Javier Lizárraga, secretario de Economía del Estado de Sinaloa, reconoció la visión y el trabajo de los sinaloenses, que han creado empresas como Adelnor, una de las más importantes en la industria agrícola del país. Y hoy Adelnor es una de las compañías productoras, pero además son proveedores importantísimos a nivel nacional, por último al Grupo Mitsui. Muchas gracias por esa solidaridad con Sinaloa, que lo demostraron en venir y formar junto con este equipazo de Adelnor, lo que es ahora una sociedad que va a ser sin duda enorme a nivel mundial. Para finalizar el acto protocolario, Marco Esteban Ojeda, director general de Adelnor y Tetsu Watanabe, presidente del Consejo de Adelnor, entregaron un reconocimiento a Daniel Cárdenas Izabal, Enrique Rodarte Salazar, José María Pablos González, Roberto Gotzis Rico y Daniel Cárdenas Ceballos, Toshitaka Inzunka y al presidente actual Tetsu Watanabe, quienes en algún momento presidieron el Consejo de Administración de Adelnor. Es así como se vivió en grande el 50 aniversario de Adelnor, en donde se reconoció el trabajo de los fundadores y se celebró por la nueva etapa de expansión global, donde Adelnor llevara al mundo la experiencia gallo.